¿Tú sabes? Si, estoy perdido. Ah... Taretaareta... 229? Mierda. ¿Listo? Misato, ven. Misato, ¿estás ahí? Probablemente, miedo que la encontrarán si se rompe la raíz de sus asimiles. Necesitamos las coordenadas finales. Grace, escucha conmigo. No puedes hablar de tu camino fuera. Sé que estás preocupada. Esto es más de lo que has terminado, pero no te voy a dejar. Te prometo. Ok, comandante. Me ajusta tu punto de vista con el último lugar ahora. Pero si te llegas a mi tiempo... Justo, por favor. Comandante, creo que puedo hacer que salga y llegue. Hazlo. Bien. Dispositivo de pirateo de cerebro. Bien, ahora tenemos que ir al centro de esa mierda. ¡Tomen granada por ahí! ¡Ay, qué joder! ¡Tomen otra granada! Esa no le erré. Casi, rebotó. Esa es de operación conjunta. Puta de mierda. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y ahora? Buena. ¡Ay, no! Puta. Sigue con tu camuflaje de mierda. Ven acá. ¡Zorra! ¡Ay! ¡Cuerpo a cuerpo te cago! ¡Ay, no! ¡Ven a Nemesis por acá! ¡Toma! ¡Eh, para ti pensaste que me ibas a cagar, eh! ¡Uf! Munición ¿Esto cómo va? No hay nada por acá, ¿no? ¡Uy, cayó o leara! Perdón si a veces le digo tal y no me doy cuenta. ¡Bien! ¡Uf! Lo hicimos. ¡Una estación de comunicación está segura! ¡Los operaciones en este teatro están seguros de nuevo! ¡No hay pequeños tareas para mantenerlo así! ¿Cómo está Masato haciendo? ¡Ela tiene que ser transferida a una estación de alianza cerca! ¡Ela quiere ayudar, aunque sea que pueda! ¡Bien! ¡Nos necesitamos toda la ayuda que podemos tener! ¡Hacla! Alianza Antena de comunicaciones Nada más Tres, 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 seis, seis, seis! ¡Qué mierda! Bueno, no importa Bueno, gente Eh... Quería decir algo que... ...que ahora averigué ...en una página de guías que yo frecuento que para mí es muy confiable Eh... Leí sobre los finales del juego ...y parece que el multiplayer ...sí afecta Eh... ...por lo que leí ...ya que da puntos de recursos bélicos ...por lo que había visto ...da... ...eh... ...yo tengo ahí tres, 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 ¿vieron? Bueno, esa fuerza militar efectiva puede llegar creo que hasta cinco mil ...y no va a subir por sí sola ...o sea ...que sí o sí necesito un multijugador ...si quiero tener más recursos bélicos ...no sé en qué afecta eso al final ...porque por lo que leí ...pasa las mismas cosas ...pero a lo mejor ...se van a ver cosas que yo no voy a ver ...por ejemplo ...eh... ...y bueno, o sea ...sí o sí ...el multiplayer afecta ...afecta ...no sé ...cómo ...porque vi que los finales eran los mismos ...pero afecta de alguna manera ...algo... ...algo distinto se verá ...eh... ...pero bueno ...desgraciadamente yo no lo tengo original ...y por eso no puedo jugar en multiplayer ...y... ...y bueno, quería decir eso nomás ...obviamente no les voy a spoilear los finales ...pero... ...bueno ...por lo que vi ...yo por los puntos que tengo ...eh... ...estoy en un punto estándar ...no estoy bajo ...tampoco, ¿no? ...pero supongo que si tuviera en multiplayer y lo jugara ...eh... ...tendría mucha más ...muchos más recursos bélicos ...muchas más posibilidades ...lo que sale ahí ...todo eso ...pero bueno ...así es la cosa ... ...pero bueno, ¿qué se puede hacer? ...vamos a Horizonte ...por acá es donde se ha perdido la señal ...del chino ese de mierda ...que nos cagó ...vamos ...eh... no ...no tiro nada de las armas ...eh habilidades tampoco ...vamos ...ah, me lo confundí con lo de las Azari ...no, nada que da ... ...Azari ...si Azari era ...si ... ...ah, y no fui a la Purgatoria a hablar con este pelotudo Bueno, después de esta misión Voy a hablar con el pelotudo Mierda Eso Vamos Vamos Eh, munición Uy, la puta Mierda, una lanzadera de Cerbero Mierda, Reapers Ay, qué mierda Ay, no Ay, no, fantasmas de mierda Pegarán Pegarle Hay que matar la mierda Ay, esta zorra No Esto Esa puta camper de ahí Va a cagar, eh Llego a Es cualquier cosa Esto Moriste, ¿no? Hija de puta Que te muera Tiene una fantasma por acá ¿Ya está muertita? No, mira Bueno, se quedó bugueada Y se cagó Sí Sí Jejeje Explora santuario Mierda, un montón de lanzaderas de Cerbero PDA PDA Llegar a ustedes Mierda No No, no, no No, no 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 Estoy muy culpable de que estoy obteniendo un upgrade de las acomodaciones standard, pero, eso es el problema. Haz tu tiempo en la mesa de frente, obtenga los perros. Una semana más. De verdad, como me encantó este juego, la verdad. El número de refugios ha aumentado en las últimas dos semanas. He oído que la gente están abandonando los perros. Ellos no tienen nada para ir. Necesitamos empezar a establecer los perros temporales hasta que puedan ser procesados. Bueno, seguimos. Voy a hacer un pequeño corte. A ver que más hay. Aquí hay otro. Ah, no. Creditas. No hay manera que pueda penetrar los perros centrales, pero no podemos encontrar un señal de que llegue el planeta. 545. Bien. Bueno, ahí escuchamos más o menos cómo está, que había un montón de refugiados. Estos船os que vimos en la Tide, deberían estar esperando para entrar. Pero, ¿dónde están todas las personas que han traído? Explorando el santuario. Tengo un fragmento de algo aquí. Estamos llegando en unos minutos. Deberías ver este lugar muerto. Es increíble. Mierda. Mierda. Mierda, miren cómo terminó. Tengo otro. No puedo llamar ahora mismo, pero enviarlo así que puedo. Mi pequeña chica se enferma. Por eso me dejé. Te amo, pero tengo que cuidarla. Las clínicas están cerrando sus puertas para los refugiados. No podía borrar créditos de ti. No. No sé dónde aprendí sobre el santuario. Por alrededor, creo que. Parece perfecto. En algún lugar para esconder, ¿sabes? Solo hasta que se llegue mejor. Puedo ver el lugar fuera de la venta. Es enorme. Ya tenemos gente esperando por nosotros. Mierda. Qué feo, la verdad. Horrible. Hace la instrucción. Alguien adelante, Shepard. Casualidades. Ambos lados. Hay bajas tanto de Cerbero como de... ¿Qué está haciendo ese sentado? Ah, no. Está muerto. Qué pedazo de pelotudo. Discúlpenme. Discúlpenme. Soy un pelotudo. Tomate. Soy un reverendo pelotudo para haberme creído que iban a soldar Cerbero y sentadito. No. Sí, bajaron tanto de Cerbero como de... De Ripple. Ah, pero correte mierda. Acá no hay nada. No. La puerta ahí está bloqueada. Es Miranda. No hay nada. Mierda. O sea que era... Era toda una farsa para atraer gente. ¿Pero para qué? Ya lo veremos. Un panel de seguridad. Está cerrando. ¿Qué está pasando? Necesitaban esconderar algo. Mierda. 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 Mirá que hijo de puta que oculto que estaba todo. Encima el papá de Miranda, todo. ¿Será esto lo que ella no nos quería contar? Que andaba en algo raro, vieron? No. Sí. Bueno, acá no hay tecnología cegadora. Así que no sé de qué estás hablando. No sé si no se explica por qué hay Reapers. O sea. No sabemos por qué. Esto tiene que ser un centro de comandos. No hay poder, pero... Vea alrededor del cambio de poder. Ahí. ¿Qué está pasando? Estas son las... ...